Unos terrenos cercanos a la ciudad deportiva de Geneto, un precio, 18,9 millones de euros y 10 personas investigadas por la operación. Son los indicios que se han puesto sobre la mesa y que el juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite. Entre los investigados se encuentra el actual consejero de Justicia, Julio Pérez, y los expresidentes del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor y Carlos Alonso. Este último hablaba así en la cadena SER sobre la adquisición de estos terrenos. El propósito de la compra fue apoyar e incorporar a la universidad en el desarrollo de la estrategia del parque tecnológico, con un conjunto de actuaciones entre las que estaba la adquisición de estos terrenos. Por estos terrenos, 30.700 metros cuadrados se llegaron a pagar cerca de 20 millones de euros, seis veces más su valor. Supuestamente aquí se iba a construir un parque tecnológico. Diez años después, no hay parque tecnológico. Se sitúa ahora mismo en Cuevas Blancas, en Santa María del Mar, en Santa Cruz de Tenerife. Estos terrenos se le compraron al Club Deportivo Tenerife justo cuando atravesaba una de las peores situaciones económicas. Y la empresa que en ese momento se contrató para realizar el control de la empresa y en concreto de esa operación, tampoco dijo nada. La fiscal que dirige la investigación es María Farnés, la misma que llevó el caso de las Teresitas. La fiscal que dirige la investigación es María Farnés.